Efectivamente, anoche, alrededor de las 21 horas, en ocasiones que el personal de esta dependencia se encontraba realizando la recorrida de prevención, como es de estilo, tanto acá en el pueblo como en la zona de la autopista, dado que tenemos muchos despistes también de vehículos, observan al bajar el puente que cruza la autopista camino hacia Pujato, más precisamente en la colectora, camino de tierra, un vehículo abandonado, tratándose esto de una traffic. Entonces descienden, inspeccionan el vehículo, estaba sin ocupante, totalmente abandonado, y bueno, le verifican los guarismos de identidad, o sea, los automóviles tienen grabado en los cristales el número del dominio, la chapa patente. Al parecer de la chapa patente no tenía colocado, el personal, bueno, se fija, verifica esos números, más el número de chasis del vehículo, y hace consulta con el despacho 911 San Lorenzo. Eso por sistema Cóndor, nos informa que el vehículo tiene pedido de secuestro del 12 del 6 del 2017, a pedido de la comisaría sexta de la unidad regional 2 Rosario. Bien, y en el momento que ustedes encontraron, me decías que estaban sin ocupante, preguntarte si ustedes tienen el dato, o si saben que en ese momento habían dejado la chata en el lugar, o si había pasado varias horas, si tienen alguna referencia sobre eso. Por lo que pudimos hablar, por gente que ha transitado durante el día, en horas de la mañana, hasta el mediodía, la siesta, no se encontraba el vehículo ahí. O sea, mucho no se puede obtener porque es una zona descampada, pero por lo que se ha hablado con gente que circula por ese camino de tierra, nos ha comentado eso. Comisario, ¿cuáles son los pasos a seguir a continuación? La chata ya se encuentra aquí en la comisaría y ahora, ¿cómo se maneja la situación a futuro? Bueno, se realizó consulta con el fiscalía interviniente. En primera instancia se le dio conocimiento al fiscal de San Lorenzo, dado que el vehículo tiene secuestro de la ciudad de Rosario, se hizo consulta con el fiscal de Rosario. Él mismo, bueno, nos ordenó los trámites de rigor, la verificación de los guarismos, hablar con el dueño, citarlo, tomar la declaración y después la entrega. ¿En qué condiciones se encontró el vehículo, la chata? Y la chata es modelo 93, la Traffy. Es toda carrozada, ya tiene sus años. Está bastante destruido, o sea, es un vehículo que se lo utiliza para transportar cosas, por lo que nosotros pudimos apreciar. Gracias.